Guatemala es un socio vital de los Estados Unidos en el esfuerzo para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, mejorar la gobernanza, combatir la corrupción y fortalecer la seguridad en Guatemala y la región. Con el fin de apoyar la seguridad a través de la justicia en Guatemala, la Casa Blanca anunció una iniciativa de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley INL. Guatemala se transforma. En conjunto con el Congreso de los Estados Unidos, esta iniciativa cuenta con un financiamiento inicial de 50 millones de dólares. Durante el diálogo de alto nivel sobre seguridad de octubre, INL tiene la intención de adjudicar en colaboración con el Congreso de los Estados Unidos aproximadamente 50 millones de dólares de recursos adicionales para apoyar esta iniciativa. Esto eleva el total de inversión planificada para Guatemala se transforma a aproximadamente 100 millones de dólares, que apoyará a combatir la delincuencia transnacional y reforzar las instituciones de seguridad en Guatemala para el beneficio de ambos países. Guatemala se transforma está conformado por tres pilares fundamentales. Alianzas, buena gobernanza y comunidades seguras. Alianzas, gracias a sólidas colaboraciones entre el sector privado y la sociedad civil, el trabajo en conjunto con las instituciones públicas y el apoyo de la comunidad internacional garantiza que todos los sectores de la sociedad guatemalteca participen en la construcción de un futuro más seguro. Buena gobernanza. INL, en cooperación con el gobierno de Guatemala, trabaja incansablemente para fortalecer y proteger el Estado de derecho. Se están implementando medidas que fomentan la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Cada paso nos acerca hacia una Guatemala, en donde la justicia y la equidad prevalezcan. Comunidades seguras. La seguridad ciudadana es una prioridad esencial conjunta. Se están tomando acciones para reforzar la seguridad fronteriza, seguridad portuaria y combatir el crimen transnacional. Cada uno de estos pilares de la iniciativa Guatemala se transforma. Es clave para las instituciones de seguridad. Las alianzas nos unen, la buena gobernanza nos da estabilidad y las comunidades seguras nos brindan la oportunidad de prosperar. Bajo la iniciativa Guatemala se transforma, todos juegan un papel crucial para la construcción del futuro que todos soñamos. Sin seguridad no hay prosperidad.